¡Hola, hola a todos! Soy Chavita Rusi y bienvenidos de nuevo al Crusaders Kings 2 Invasiones Sajonas. Si, recordáis, en el capítulo anterior pudimos... gran capítulo, eh, muy épico. Es de los pocos capítulos que me he vuelto a mirar porque digo, hostia, ha quedado... es que ha quedado chulo, me cago en... me cago en la leche, quedado muy chulo. No solamente pudimos, después de las grandes revueltas que hubo, pudimos arreglar el país, ¿no? Pudimos meter a los traidores en la cárcel, que no, matar. Metimos a los traidores en la cárcel. Y luego, yo mientras voy haciendo esto, metimos a los traidores en la cárcel, dimos los nuevos territorios a otros reyes, reformamos un poco la zona. Ahora ya controlamos... bueno, nuestro hijo controla el ducado de Sajonia. Y además nos hicimos con el reino de Sajonia, que lo veis aquí. No, no, él no controla el ducado, eh, controla el condado, los condados de Sajonia, pero el ducado lo seguimos controlando nosotros. Nos hicimos con el reino de Sajonia aquí. Y otra cosa, que ya lo dije al final, que no sé si se vio. Los rusos tienen Dinamarca. Si a... cuidadín que la cosa se puede poner muy seria, eh, muy seria se puede poner. ¿Qué religión tiene? No, bueno, es que este no, este es pagano. Pero los rusos que son ortodoxos, son cristianos. Así que quizá no podemos crear la guerra. Bueno, de todos modos, vamos a seguir... No, ¿qué haces? Ah, separar tropas especiales, espérate. Eh, separar sequitos. Ya sabes qué, cógelos todos. Y al fin y al cabo, es verdad que ahora el territorio es nuestro. Ya verás tú. Verás tú porque, claro, hay una cosa que... Me ha encantado el comentario de... Bueno, lo pondré... Es que me cuesta decir tu nombre, lo siento. Pero siempre comentas y me gusta mucho. Además tiene el avatar de Asuka, que este... Esto sí que me acuerdo. Ha escrito un comentario muy bonito. También lo ha hecho otras veces Pau o... O Lara, bueno, Lara no tanto. Luis, por ejemplo, también pidiendo como noble inglés, pidiendo ayuda para pelear contra... Contra los escocés, eh. Y pacificar Inglaterra. Yo no quiero decir nada. Señores, invasiones sajonas. Ya he puesto... Esto es la cabeza de playa, eh. Esto es la cabeza de playa. Poca broma. Primero es esto. Aún... Aún... Al final... Al final... Aún cumpliré... Mi palabra de... De invasiones sajonas. En Inglaterra. Tssst. Atentos, eh. Atentos. Y bueno, y bueno... Lo siguiente es quitar la... Vamos a ver la flota. Y ya te volvemos a tener facción... ¿Pero por qué coño ahora tantas facciones de nuevo? Reducir la autoridad de la corona de Baviera. Vamos, pero si tampoco es tanto... Tanto. Independencia. Vaya, hombre. Veo que somos los mismos, ¿no? ¿Tú eres el mismo? ¿O es otro? Joder, tío. Ahora... Ahora obispo... No sé qué. Madre mía. Ahora todo un montón de... Y... 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 O sea... Yo lo que no entiendo es esto. O sea... Está súper contento conmigo... Pero se une a una facción. O sea... Esto es de ser cabrón y ya está, hombre. Bueno, este entiendo que... Que esté enfadado conmigo. Tenemos que mejorar la relación. A ver... Vamos a enviarle un regalo. De 20. Vamos a mejorarle esto. Vamos a usar nuestro querido consejero. Mejorar relaciones con Norfolk. No quiero que haya problemas. Vale, ahora ya han bajado... Ya no hay... Facciones de momento. ¿Quién iba a decirnos... Que con un rey tan malo como es el rey Alfie III... Llegásemos a tener tanto poder, eh? Debes 350. Bueno, ahora pagaremos. Es curioso, eh? Porque como rey es malísimo. O sea, arbitrario. Es cobarde. Cruel. Cruel... Bueno, es por el tema de diplomáticos. O sea, no es bueno del todo. Pero un puto desastre. Madre mía. Y este va por el mismo camino, eh? Y además lo está educando alguien bien. O sea, no entiendo. Diplomacia. Opinión de la iglesia. Generoso. Bueno, veremos qué tal va. Quería tener esperanzas de que mi heredero fuera... Fuera mejor que mi rey. Pero veo que no... Que va a ser que no. Porque madre mía. Leyes. Leyes. Entonces me dijisteis el tema de las leyes. Agnación, cognación, primogenitura. El hijo mayor... En Sajone también hay primogenitura. O sea, por esto no os tenéis que preocupar. Incluso... No, Pau. Fuiste tú quien me dijo. No, ahora tienes que hacer todo el tema de... No. Agnación, coacción. Hay cognación. O sea, gobernará. Será rey de Sajone y de Baviera. También me habéis dicho muchos... Mandatario y tal... Han llegado a sacar al rey Alfred de Baviera. El condado de Galindia. Ah, esto es aquí. Galindia de quién es. Ay, de la zorra. Pues ya, nada. Te espabilas. Yo no pienso ayudarte. No, no. Ya te digo yo que no. Ah, por cierto. Holstein también es forma parte... A él le podemos enviar un regalo también. 22. Bueno, hombre. Le vamos mejorando relaciones con los señores de... Con todos. Con todos. Enviar un regalo también. 20. Mejor relaciones con todos. Con Shell. ¿Es el mismo? Es el mismo. Bueno. Orenburgo este no. ¿Cómo es de dinero? Cuidado, eh. Enviar regalo. También 20. Son sobornos. Son sobornos. La burguesía de Niederbayen solicita que el fuero de la vida... Que la villa prevalezca sobre la ley canónica, pero los obispos se oponen reclamando que la ley de la iglesia debe prevalecer sobre la villa. Estoy de acuerdo con la burguesía. O las leyes deberían ser iguales. Candelidlouf. No te caigo muy bien. Yo a ti tampoco, eh. Esopeter. Estoy de acuerdo con la burguesía. Lo siento. No puedo estar de acuerdo con la iglesia. Uf. Ha levantado unos 600 hombres, eh. Poca broma. La cabrona. La zorra esta tiene un poder, eh. Un tiene poder. Y... Malsk. Cuando yo sé que me ha dado. Ajá. Que asking son... Bueno. Unos líos. Bastante potentes. ¿Cuánto ganamos al mes? Ganamos 9. Bueno. Hemos ganado más otras veces. Pero bueno. Ahora tenemos que esperar. Porque primero lo que tenemos que hacer es... Uno. Pagar la deuda con los judíos. Y dos. Celebrar un banquete. Festivales. Y todas esas mandangas. Para mejorar la relación. Con los señores antiguos. Pero sobre todo con los nuevos. Tanto de Baviera. Como de Sajonia. Aunque ahora esté unificado. Ah. Lo que quería decir. Que muchas habéis dicho que pusiera... Como rey principal. Como color principal. El reino de Sajonia. ¿Verdad? Pero es que llevamos tanto tiempo. Primero que llevamos tanto tiempo con el de Baviera. Y después... El tema de... ¿Cómo se llama? El color es más bonito. Es lo que decía... No sé quién lo ha dicho. Que es que el color de Sajonia es marrón. Caca. Es así de simple. Ya, ¿no? Chai. He dicho caca. Por el... Coño. No estoy en la tele. Es marrón. Caca. Al menos este es el gris. Ahí. ¿Sabéis? El gris alemán. ¿No? Que diríamos que... Ya no sabes a lo que me refiero. ¿No? Pues eso. Bermach. Pues eso. Ejército alemán. Además queda todo bonito. Y al fin y al cabo hay más de... Vamos a ver. ¿Dónde está esto? Reino. No. Pasallor. No. Reino. Imperio. Reino. Tenemos más de Baviera. Bueno, y de Bohemia y tal. Pero tenemos más... Bueno... Sí. Más de Baviera en teoría. Sí. Sí. Es más de Baviera que de Sajonia. Así que de momento esto... Bien. ¿Qué podemos? Usurparse el ducado de Brunswick. Y además quiere el... El fuerte del reino Sajonia. Cuando es él. Puede crearse un título que es el reino de Pomerang. No. No sé en qué nos beneficiaría tener tantos reinos, la verdad. Y aquí tenemos de intriga matar a la zorra, ¿verdad? Que la quiere matar el conde de Marienburgo. Que es su marido. Vale, tío. Y prisioneros, la mitad se nos han muerto. Excepto la cabrona esta que se nos escapó. Pero el resto se van... Se van a poder ir en la cárcel, ¿eh? Esa es simple. Ni mercantes... Tienen riqueza superior... Vale. No voy a... No voy a... No voy a... Ni voy a mancharme las manos. Ni tampoco los voy a liberarnos. Imbécil. Vaya. No, porque ahí está. Como está rebelde, pues... Se podría tomar. Lo hago así, por ejemplo. Ah, no puedo. ¿Por qué? Porque no es independiente. ¿De quién es? Ah, de los lombar... Ah, vale. Que se está... Uh, qué bien. Satisfactoria guerra sagrada. Bueno. Ah, no. Que esto es lo otro. Que, claro, ahora podemos... Ah, no. Que la cruzada se acabó. ¿Era esta? Ah, entonces. Xavi, tienes que leer los putos eventos. Que pasa lo que pasa. Beatix, no sé qué, no sé cuántos. Esta es mi hija, ¿verdad? Vale. Pues mi hija, vamos a... Como la veo... Ducar hijo... Nada. Tate, tranquila. Te pongo nervioso. Sí, hombre. Voy a darle... Me gusta. Me gusta mucho este. Así que vamos a enviarlo. No sé quién es el conde de... El duque de Silesia. Ah, más que además somos familia. Ahora cicatriz. Muy varonil. Mi querido nieto, Walter acaba de intentar convencerle que me una a su viler y geía. Espero que puedas convencerlo. Exigir la reconversión recibe. Vale. Sí. Exigir la reconversión. Mi querido señor Soraya, atención. Debe escuchar a Rafael Lorardo. Es más veresímil que el creado católico. Y rogaré por la salvación. Esto traerá consecuencias, pues. Pues sí que traerá consecuencias, sí. Líder campesino, además. Tengo una nueva rapaz. Debería empezar a leer un libro. Debería ir a cazar con ella. Libro sobre el arte y la poesía. Debería ir a cazar con ella. Vamos a cazar. Aunque eres tan tonto que seguro que se te cae el pollo en la cabeza. O se te caga. O te ataca un oso. O yo qué sé. O te ataca una paloma, tío. Y es que te veo, eh. Te veo que te ataca una paloma. Y te saca los ojos. Es que las palomas no sacan ojos. Bueno. Te cuido. Que las de Barcelona ya parecen mutantes. Y me trajo un conejo tras otro. Madre mía. Bueno, pues nada. Pues ha habido suerte. Y ha habido conejo. Pues mira. Conejo el ajillo. Hoy el capítulo de Isherado. Yo creo que sea un poco más corto. Porque el otro se nos fueron casi 50. Pero claro. Es que entre reformar esto. Que se nos fue la mano. Y luego. El tema de Sajonia. Pues. Pero bueno. Ha sido un éxito. Vale. Este es de la Francia. No me interesa. Y esto es de Trevenan. Sí. Uf. Rey Show de Escocia. Parece un elfo. Incluso parece vestido de elfo. Marica. Vale. Entonces tenemos el reino de Manan por aquí. Podemos declarar. Coño. Que mi tía. La energía ha surgido en la provincia de Apol. Joder. Me cago en la hostia. Mi señor. Mi misión ha sido un éxito. Durante visita a la corte. Ah bueno. Perfecto. Pues vuelves. Porque no quiero que salga algo negativo. Vale. Buen trabajo. Tú. Porque. A ver. Porque te caigo mal. Mi maestro de espías. Y comandante de Baviera. Porque te caigo mal. Vamos a mirarlo. Soy extranjero. No. Tú eres extranjero. O sea. Yo no soy extranjero. Yo estoy en mi reino. Tú estás en otro reino. O sea. El extranjero eres tú. Pero bueno. Señor cobarde. Señor cruel. Señor arbitrario. Valiente contra cobarde. Afecta mucho el cobarde. Que son 15. El cruel. Hombre. El cruel no me parece tan malo. Envidioso. Envidioso. El envidioso eres tú. A mí no me jodas. ¿No? Sí. Envidioso es él. Estamos a punto de poder pagar. Joder. Cuántos rebeldes. Cuánta campesina. Mierda. Hombre. Los putos aquí. Rusos que me traen aquí. Rebeldes por todas partes. Para. Concertar matrimonio. Para empezar. No te quieres unir a mí. ¿Verdad? Solicitar es como unión. Ofrecer vasalización. No. Cultura extranjera. Diferencia de ligera de clase. No sé qué. Bla, bla. Yo pregunto. ¿Y si yo hago así? La guerra. Vale. Reclamar Mazovia. O reclamar block. Si reclamo Mazovia. Es por todo. Pero espérate. ¿Para quién? Si en este caso es Billy. Puede ser para el rey alfe. Para exigir la reclamación de Sezmir. El duque de Mazovia. Son de la misma dinastía. O si el rey alfe. Si ganamos la guerra. Duque guaco. Una pérdida. Sezmir. 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 No sé qué. No. El señor. Vale. O sea. Declararía la guerra. Pero pasaría lo mismo. Volveríamos a meter. Un paleto. En el trono. Y por los dos. ¿Verdad? Reclamar block. Por Sezmir. Sezmir. Vale. Pero si en cambio yo hago así. Contentar matrimonio. Tu mismo guanco. Es un poco imbécil. Pero. Madre mía. Pero que tenemos por aquí. Este desastre. Todas viejas. 69. 62. 64. 82. Y 34. Pero también parece que tenga 40 y pico. Pues fuera. Hombre. Yo creo que si el tío. Pues. Yo también me mosquearía. Rallo. Coño. Porque me traes una yegua. Una yegua gastada. ¿Sabes? Beatriz. Princesa. Que es mi hija. Y esta es mi medio hermana. Hombre. A mi medio hermana. Pues la podemos enchufar. ¿No? Al fin y al cabo es mi medio hermana. Tampoco no. Familia. Familia. Lejana. Quizá. Pues. Y. Total. También estamos a tiempo para revocarlo. Así que. Vamos a darle. Vamos a bajar un poco la velocidad. Lo segundo. Lo de los judíos. Tomar prestado. Devolver préstamo. Malditos judíos. Como. Como para 50 educados de más. Pues no soy judío. Que bien. Vale. Anda. Aceptado. La idea. Me parece estupendo. La rebelión. Aquí ha sido aplastada. Interesante. Aún no podemos sacar caballeros. ¿Verdad? Mordes militares. Pues aún no. Ahí mismo podemos sacar 3.000 levas nuestras. Más 7.000 y pico del enemigo. Ahí del enemigo. De nuestro reino. De la chavilla. Enemigo. ¿De dónde vas flipado? Vale. Ofrecer pasajización. Porque no es señor de Yure y la cultura es extranjera. Qué pesados son con las culturas extranjeras. ¿Qué coño está pasando ahora? Independencia. Ya estamos con la tontería. A ver tío. O sea. No me jodas. Estoy mirando. Perdonad. Es que no tiene sentido. O sea. Somos súper amigos. En teoría. En teoría. Somos súper amigos. Te imploro como devoto católico. Devoto. Mi querido rey. Obispo de Lebus. Sé con seguridad que este es mi capellán. A ver gordo. ¿Qué pasa contigo? Que lo cometí de herejía. Y sé con seguridad que no es culpable. ¿Cómo estamos en relación con mi obispo? Ya vamos bien. ¿Qué tío? No me haces caso. Va hombre. Enróllate tío. Es que enróllate o te castigo. A ver. Imbécil. Tú y yo. Vamos a hablar. ¿Por qué coño no me sale la opción de fuera del complot? Hostia. Es tan difícil. Pero no sé por qué. ¿Por qué? A ver. Es que esto es lo que no tiene sentido. ¿Sabéis? O sea. Este está de buen rollo. De buen rollo. Reinao. Corto. Bueno. Extranjero. Señor. Cobarde. Vale. Esto me asuda. ¿Vale? Pero estamos de buen rollo. Porque de forma fiesta tal. Regalo enviado. Relaciones mejoradas. Reino corto. Puta madre. Con este me llevo de puta madre también. Cien además. Cien. Porque trae un montón de cosas. Pero se mete en una facción. Porque sí. Porque. Porque sí. Coño. Pues no. Pues no. Pues no. Pues no. No tiene sentido. Tú ven aquí. Joder. Relaciones con los republicanos. Bueno. Con la república. Los republicanos. Sí. Los republicanos también. ¿Tú eres el mismo que tú? No. Sois diferentes. Coño. No. Ah no. Eso. Conmigo no se lleva tan bien. Con el conde. Tú y yo no nos llevan muy bien. Hay que mejorar relaciones también. Con ellos. Sí. Sí. Ambicioso. Hay que mejorar relaciones. Suerte que se llevan mal. Con los. Que se llevan. Con los que se llevan mal conmigo. O sea. Se llevan mal. Los de Baviera y los de Sajonia. Se llevan mal. ¿No? Porque son. Digamos. Facciones distintas. Así que. Solo por esto me salva el tema de. De que no se unan en coaliciones raras. ¿Veis? Conde Raimund para Sajonia. Que la polla. Pues el tonto este. Y ya está. Producir la autoridad a la corona de Baviera. Pues aquí. Pero tío. Si yo no entiendo esto. Te he dado Prusia. Te has casado. Con un parente mío. Somos familia. Y me tratas así. Tiene sentido tío. No tiene sentido. ¿Veis? Por esto no me. A veces no me acaba de convencer el juego. Hostia. Mira que me gusta eh. Cada vez. Me gusta más que el que el Europa Universal. Y no sé. Tiene más rollo con el tema de los comandantes y tal. Vamos a meterle a dos porque. Me voy a quedar sin voz al final de tanto hablar. Y de que época mandanga. Pero bueno. Es que el anterior capítulo hubo mucha mandanga. ¿Sabéis? Yo te hago así y te hago así y te hago así. ¿Yo con quién? Bueno. Ya empezamos. Mismas dinastías. No sé qué. Aquí ni eso. Osnabrug. Tampoco. Bueno. Pues nada. Era una de esas situaciones en que uno no se arriesga a decir la verdad para no decirle a otra persona. Pero por el otro lado honestidad es una virtud. Miente no ir a nadie. O sea honesto y las cosas como son. Llegados. Diplomacia 3. En este caso a lo mejor nos irá mejor la diplomacia. Más que nada porque caeremos un poco mejor a la gente. ¿No? Mentir está mal. Vamos a hablar bien. Somos buena persona. En teoría esto nos sube la diplomacia. Además de intriga vamos bien. Ahora vamos un poco menos. Antes íbamos bien. Además tenemos hombre esquiva. Bueno los hombres esquiva lo único que nos jode es la administración. Y esto no me gusta tanto. A ver si carga esto. Aquí qué. ¿Cómo vas tío? Bien. 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 Me gusta. Buena diplomacia. Buena administración. Mala de marcial. Pero bueno. Tú tienes que ser un rey que estabilice la zona. Y que tengas mucho poder administrativo. Para poder gobernar bien los territorios. Porque no me apetece. Me apetece que Ángel y Weimar vuelvan a nuestro territorio. No me va a ver. Es casi demasiado perfecta. Disfrutando de cazar con ella. La cocinera no da basto. Los conejos. Basta el conejo. Y gana el riesgo de cetrero. Que cetrero me da diplomacia. Pues vamos a cogerlo. Porque nos sube un punto más de diplomacia en teoría. Sube un punto más en teoría. Ahora con lo de cetrero o no. Que tienen por el culo. Bueno. Pues nada. Pero bueno. Ahora en teoría. Bueno. ¿Veis? Han desaparecido un poco las facciones. Porque soy guay. Soy simpático. Les caigo un poco mejor. Vale. Pues mira. Todo en cuanto a ca... Bueno. En cuanto pueda. Me cago en los putos lolardos ya. En Rostock. ¿Por qué hay lolardos? Chicos. ¿Vosotros tenéis? Tenéis la corte. ¿No? Vamos a mirar. Tenéis capellanes y esas mierdas. No. Madre mía. Como les caigo. Como el puto culo. Curiosamente somos de la misma... De la misma... Ah. Bueno. Este le caigo bien. Señor cobarde y cruel arbitrario. Aunque la diplomacia personal ha subido. Engañoso contra honrado. Ah. Que tú eres engañosa encima. ¿Qué es? ¿Qué paso? Me la suda. Martías, abonito. El duque de... ¿Ves? ¿Ves lo que pasa por conspirar? ¿Ves lo que pasa por conspirar? Uy. Qué susto. Por un momento digo. Hostia. Si esta es la... La cabrona de... De la Cristina. No. No. Esta no la va a pisar. Me parece viruela. ¿Ves lo que te pasa? ¿Eh? ¿Ves lo que te pasa por conspirar? Que pillas algo. Ya está. Y te vas a morir. ¿Por qué? Por conspirar. Y la que se tendría que morir, que es esta zorra, pues no se muere. Pues no se muere. 41 años. No se muere. Tío. En esa época, ¿no? No te puedes quedar embarazada y morirte del parto o algo. No sé. Algo... Que te mueras. Aquí seguimos teniendo las facciones, pero al menos... ¡Uy! Que bien. Se ha descubierto una conjura en que el rocker de Holstein pretende en el mar. Una gracia por el rojo. Perfecto. Vale. Acabar con complot. Enviar. Déjate tonterías. Déjate tonterías. A ver si te va a caer una hostia. A ver. Los vasallos están enfadados. Los vasallos llevan demasiado tiempo. Ya no hay levas, ¿eh? Vale. Espero. Bien. Señor Backlath. O Backlath. 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 No te pongas tonto. Que hace tiempo que... Comandante heredero de la baronía. Hace tiempo que no diriges tropas, ¿eh? No me seas tonto. Además no tienes ni tropas que dirigir en el ejército. Duque Huita. El duque de Prusia se ha muerto. Era esperar. Uy, qué susto. Se ha muerto el duque de Prusia. Era esperar. ¡Hostia! Otro que ha pillado la viruela. Este es mi consejero, ¿no? Mi maestro de espías. A te visita en la corte. Perfecto. A ver si así se te acaba la tontería también. Madre mía, ¿qué está pasando? Tú no puedes pillar la viruela. Tú es la que tienes que pillar la viruela. Este país matando a casi la mitad de los infectados. Madre mía. Que no pasen dan... No, no, no. Hay que aislar esto. Todo esto hay que fortificar el vístula, ¿eh? Aquí barcos, embarcaciones. En cuanto se vea un barco que atraviesa la otra orilla, a cañonazos. Mierda, han pasado a Danzig. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, la plaga. Que se nos va a morir la gente. Que se nos va a morir... Ay, Dios mío, que se nos va a morir la gente. Verás tú, verás tú. Verás tú. Bueno, pues vamos a montar una fiesta. Voy a montar una fiesta porque... Porque sí. ¿Te lo da un torneo? Tampoco. Ah, porque tengo dinero. Segurín, pero ya existe. ¿Cómo que ya existe? ¿Quién lo ha hecho? No tiene el rasgo inútil, claro. Perdona que yo sepa, un emperador puede ser inútil. Lo sabido. Pero bueno. No nos vamos a quejar. ¿Por qué está escuro esto? Ay, qué susto. Ya, ha acabado la plaga. Se lleva por... Joder, que me niña con Marimburgo. Es que, claro. Oh. Se murieron las mazmorras. Y tú no, eh. Qué cabrona. Ah, por eso no te puedes quedar embarazada. Normal. Ah, mi consejero, mi consejero. Mi consejero, estás bien, Tascura. Qué cabrón, ha pasado la viruela, eh. Sí, sí, bien, bien. Me parece bien. Qué cosas tiene esa época, eh. Maravillosa. A ver, es a partir del noviembre, es una de las dos, ¿verdad? Cerrar torneo no interesa. Bueno, sí que me interesa, pero... La feria de verano... A mí es anterior a agosto. Ah, no. Cerrar el banquete. El mes a partir de noviembre. Vale, pues a partir de noviembre, como ahora, vamos a celebrar un banquete. 25 de oro. Todos mis basaños estarán ahí, espero. Aquí se están midiendo unas hostias. Ejército rus. No, llegará... ¿Quién es? Alzamiento eslavo. Uf. Oye, que a mí ya me parece perfecto, eh. Que haya un alzamiento eslavo. A ver si podemos quedarnos con algún... Señores del cielo, hostias. Los barreros viajeros actuaron primero con nosotros. Y luego, mientras lanzaban a un ritmo rápido y alegre, incitaban a bailar, bla, bla. Me gustaría contratarlos. Sí, me gustaría contratarlos. El festín. Enviar al alguacil. Para cazar campesinos. Enviar. ¿Cuánto es? 80% ningún efecto. 10%... Venga, al alguacil. Hostia, pero eso es un viejo, ¿eh? Es un viejo que está estresado, pobre. Tiene que ir a cazar y encima está poseído. Si es que lo tiene todo. Y la heredera será Ingard. Eh, mejor gastar mucho dinero en comida. Sí, sí, sí. Vamos a tirar la casa por la ventana. Es tu pariente. Ya está terminando. Meiones preparativos. Pues venga, vamos a enviar... El de estos... Seguramente los... Se joder. Ya lo sabía yo. ¡Uy! Dinsbrook también. Ah, porque... Porque le hice una putada o algo, creo. ¿Y tú? ¿Por qué tú no? Pues si nos llevamos bien. Pues si nos llevamos bien, tú. ¿Por qué esto? Mal rollo, tío. Joder, yo te quería guay. Vamos a darte un... Copero, ¿no? Es un noble. Pues copero. Venga, va. Mi querido pariente acaba de intentar convencerme de que una novia y la energía exige la reconversión. Sí. A ver, puto. Basta ya, eh. Me estás tocando los cojones. Te vas a caer. Señor, el esfuerzo de suerte es de escuchar el corazón. Vale. Vale, vale, vale. Está bien, está bien. Vale, vale, vale. No, ¿verdad? No. Vale, vale, vale. Por eso no han llegado los invitados. Me venía a mi fiesta. Complo para matar. Ya que no puedo matar a la vieja mamona, matar a este y ya está. A la vieja. Bueno, yo no es tan vieja, no es tan vieja, eh. Complo para matar. A ver, hazlo. Vamos a ver. ¿Cuánta gente quiere matar a este desgraciado? Eh, ahora la comida fue soberbia, el vino mediocre y los bailarines hermosos. Algunos de los invitados más hebranzados con los bailarines. Bueno, vale, perfecto. Qué, vale. Una gente sí. Está lo mejor. Vale, vale. Quieren matarlo. Todo el mundo quiere matarlo. Bueno, bastante gente quiere matarlo. Venga, ya, hombre. Ya he tomado los cojones con los lorardos, hombre. Vete a predicar a tu casa. No te vayas a predicar a la casa de los otros. Cada uno aquí es libre de elegir. Excepto si es herética. Vale. Otro positivo. Me han dado mucho prestigio. Durante una visita a Pomereli, Sigba de Rostro y su séquito fueron asaltados por los bandidos que escaparon con varios objetos de valor. Los esfuerzos por capturar los ladrones han fallado y ahora Sigba le exige una compensación del gran alcalde Adalgar. De Pomereli el asunto ha traído la ventaja a la corte. Me parece gusto. Difícilmente ganar alcalde. Yo personalmente compensaré a Sigba. Yo personalmente pago la pasta. Tenemos dinero, así que no hay problema. No hay ningún tipo de problema. Tenemos el dinero. Mientras tenga dinero, a mis nobles no les va a faltar nada. Ya lo pago yo. Ya está. Venga, tira. Pa' casa. Juego otra vez. Perfecto. 15 de prestigio más. Y el último de los invitados ha vuelto a casa. Me he divertido mucho. Fiesta estupenda. Walter morirá en Belén al futuro banquete. Coño, pues si acabamos de salir del banquete yo no puedo organizar otro banquete ya. Y una feria de verano. Podemos montar también. No, tomar dinero por los comerciantes no. Salvar una feria de verano que es a partir de mayo. Tener una riqueza. Una riqueza. Una riqueza de 25. Que la tenemos. ¿Cuánto ganamos? 9,53. Hemos bajado de precio, eh. Estamos ahí. Hemos bajado de ganar pasta. Vale. Malas noticias. No bebió. Pero fui incapaz de... Vale. Bueno. Habrá que volver a intentarlo. Joder. No bebió vino. Pues no sé. Dale una Coca-Cola o algo. Una Pepsi. Con la Pepsi siempre triunfas. Bueno, no. Técnicamente con lo que triunfas más es con el Jack Daniels. Pero bueno. Esa es otra historia que no viene al cuento. Bueno, este se lleva... Es curioso que los señores de... La mayoría, no todos. Esos señores de San Juanes no han venido. Han dicho Tururú. Pero en cambio el Duque Robert supongo que sí que ha venido. Ah, además son ambos cetreros. Mira qué casualidad. Un campesino que usó asesinatos y se arrastró ante el tribunal. Sus posiciones fueron encontrados asesinatos. Vale. Este es el animal de ese horcado. Échalo en los calabozos y déjalo ahí. Son circunstanciales. Vale. Pues vamos a echarlo en los calabozos. ¿Qué te ha presentado? ¿De veras? Pues venga. Hola, judío. ¿Qué tal? ¿Trae dinero? Pues fuera. Donde visita. Chao. Y yo he seguido. Joder. Yo personalmente compensaré a Gismar. Pues vale. Vamos a pagar también la deuda de él. Y cada vez la gente busca la audiencia de tu tribunal. ¿Te has dado cuenta? En la administración del reino necesita mucho más trabajo. Debes trabajar más fuerte. Excelente. Atendimientos. Perfecto. Bien. Hemos ganado un poco más de... Supongo, ¿no? El foco. Bueno. Bien, bien, bien. Está bien. Está bien. Han sido dos eventos ahí justos, pero... Mi cómplice me ha hecho saber que Walter... Bueno, a ver si es verdad que muere envenenado. Ahora sí. Vamos a celebrar una feria de verano. 25. Sí. Creo que no. Venga, va. No tenemos apenas dinero, ¿eh? Y esto no es bueno, porque ahora imagínate que nos ataca Francia y nos jode el percal. Pero bueno. Esperamos que con el dinero que recauda nuestra república bananera, la competición de arquería de feria de verano fue estupendamente. Las banderas y el espacio alrededor estaban llenas de flechas. Algunas acertaron, ya, en ese que le acercaron. El ganador fue un hombre modesto que desapareció bastante rápido cuando recogió su premio, ¿eh? Más que al encuente de este hombre, no. Qué buen aspecto tiene ese arquero. Ah, qué buen arquero es este hombre. La opinión de Reisberg. 5 de oro. Bueno, va. Dale. Si mejoro la relación con el de Holstein. Ya me parece bien. Buenas noticias. Parece que el vino no es... Ah, buenas noticias. Ah, vale. Coño. Buenas noticias. Parece que el vino no estaba de acuerdo con Walter. Vale, vale. El murió sin saber el nombre del asesino. Vale. Perfecto. Bien. Ya se ha muerto el pesado ese. Coño. Y así deja de convertir a la gente. Pesado. Con los putos lolardos. Por cierto, ¿dónde está mi capellán? Está convirtiendo... Convirtiendo dónde? Convirtiendo en dónde? ¿Quién andón? ¿Dónde? No, no, en serio. ¿Dónde está mi capellán? Ah, vale. Está en el Ausditch. Tratando convertir... Ah, supongo que al de este. Vale. ¿Sabes qué? Vas a coger esto y te vas a ir a Opoli. A intentar convertir a los putos lolardos. Había invitado a un entrenador de monos a la feria de verano y la actuación iba bien hasta que uno de los monos se negó a subirse encima del cerdo. El entrenador golpeó al mono con una vara y los demás monos se lanzaron a por entrar. Está bien empleado. Que alguien salve a ese hombre. Y toma tu dinero. No quiero verte nunca más. Está bien merecido. Ah, toma. Pégase a los monos. Coño. Pégate tú. A los monos tranquilos. Los vendidos a monos están cargados de sus enseres. No sé qué. No sé cuántos. Fue divertido mientras duró. Pues se ha acabado la feria de verano. Y sabéis qué? Lo vamos a dejar por aquí. Ya sé que el capítulo no ha sido tan espectacular como el anterior. Bueno, es que el anterior dejó el listo muy alto. Espero que si os gustó, ya os sabéis. Le podéis dejar un like. Y siempre ayuda. Suscribiros al canal para seguir con la serie. Tengo apuntados vuestros comentarios. Ya sabéis que siempre me los leo todos. Intiendo contestarlos antes posible. Lo que pasa es que ahora hemos vuelto a la normalidad. Digamos, a tema de clases y tal. Y me hizo un poco más difícil contestar día a día. En fin, espero que no me tengáis en cuenta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.